Aplausos 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 Gracias. 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 Quintanal, creo. De Quintanal. No, no son de Quintanal. Lo que son es PBV, no tengo ni idea. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿No es la pica de rocohol, tío? ¡Gracias! ¡Laborliga! ¿Qué tal vez que es el Sofiro? ¡Sofiro! Sofocles. No, Sofocles. Búscalo. Sofocles Scorcianity. Sofocles. Disculpa, Platón. Noticias Caracol. Sofocles Scorcianity. ¡Gracias! 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 ¡Joder, va a descolidar el cabrón! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Nos hicimos una foto con el padre antes del partido ¡Gracias! Pepe se puso ahí Pepe se puso ahí como... ¡Vamos allá! ¿Y quién hizo la fiesta? No sé, se la vio a alguien Se la vio a Alfao Se la vio a Alfao Ahora mismo está con Carlos Yo lo sé todo, tío ¿Cómo son tus encuentros con Patricano? ¡Gracias! 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 Vamos a mirar la cámara ¿Quedo ir con la cámara? ¡Gracias! ¡ 해le la cámara! ¡ерьle la cámara! ¡Hierle la cámara! ¡Gracias! ¡Mina reusable! ¡Gracias! El café me quedó grande Me has metido, tío ¿Eh? Me has metido Me he quedado con la cancha Te es Jorge ¡Gracias! ¡Inilia! ¡Inile! 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 ¡Gracias! 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 Este es el capón, ha quedado solo gritando, mirando al banquillo de Espino. ¡Gracias! 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 ¡En fin de que te... ¡2, 6, 6, 6! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! Un baile. Un baile. Un baile. Un baile. ¡Gracias! 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 Esto tiene que ser la puta, perder tantos kilómetros, perder y luego volver. ¡Gracias! 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 ¿En serio? ¿Sigue jugando sin las zapatillas? ¿El puto no? Sí, pero te has seguido jugando. Obviamente, ¿qué haces? Para dar, te digo, no tengo zapatillas, por ejemplo. Bueno, sí, lo grito. Lo grito, el pensivo es dependiendo. Pero al final le falta gritarlo, tío. ¡No tengo zapatillas! Listo, a tu jugador le mete una gana y te vas a dar al sol. Mira, tú estás cogiendo un zapatillas. No, vale. Ahora sí lleva 12 puntos. Solo de triples. ¡No! 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 Y el 3 de la dicha. Pedro, tío. ¡Construcción! ¡Padre, cuadros! ¡Muy bien! ¡Construcción! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Tres minutos ganando dos puntos. ¿Sabes? Quinto, cuarto, triple, no, quinto. Ha habido uno que no ha jugado. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Porque imagina si vamos a esperar el que tiene mi profits y hacemoslo... ¡Qué dilema! El problema es para ti y para mí no. El problema es para mí no.